Hola, soy Javier Cuadra del Colegio San Ignacio de la Salla de Quillota, Chile. Me preguntan por qué quiero participar. Síganme. Miren a su alrededor. Estamos en un mundo. En un mundo que al final nos resulta desconocido, que está lleno de preguntas, de interrogantes, de cosas que no conocemos, que al final se responden usando la ciencia. Hay ciencia en todo lo que nos rodea. Y es cosa solo de mirar y preguntas inmediatamente si te viene a tu cabeza. En realidad, todo esto me parece interesante y me gusta. O sea, me gusta la biología, la física, la química, la matemática, la ingeniería, hasta la computación. Pero si tuviera que escoger algo específico, yo escogería la química, porque la considero lo más básico. Estudiar como de lo que estamos formados. Creo que es como la base para entender todo lo demás. Dicho eso, creo que ya puedo contestar la pregunta. Yo quiero el campamento porque creo que con mi motivación, mi conocimiento y mi experiencia, puedo ayudar a otros. Sumado a que voy a conocer a más jóvenes como yo, creo que todos juntos podemos crear conocimientos, generar lazos y en conjunto generar soluciones para el mundo. Porque los que vamos allá tenemos motivación, tenemos pasión. Y bueno, si hay pasión, no hay límites.